Hay un pueblo, detrás de un pueblo hay una identidad En sus entrañas gesta el futuro Nos queda defender a lo más puro Resistiendo hace más de cinco siglos Los ataques del colonizador Poniendo como oscuros sus sentidos Su fuerza, su latido y su valor Nos encontramos en los estudios de 3 de Febrero Televisión acompañados por la artista trovadora Paula Ferré para hablar un poquito sobre las distintas iniciativas que se vienen por delante ¿Qué tal Paula? ¿Cómo estás? Y gracias por tu tiempo Bueno, ¿cómo estás? Gracias Contanos un poquito antes de empezar con la nota ¿Cuál es la diferencia entre cantante y trovadora? Bueno, cantante o cantautora podría ser la persona que canta sus canciones El trovador también canta sus canciones pero tiene un compromiso social en su contenido musical y también en el contenido de sus letras de su poesía Esa es la diferencia entre un trovador y un cantautor no solamente canta las canciones sino que su canción modifica o ayuda a modificar o acompaña los procesos sociales que se vienen viviendo y el trovador cuenta y canta lo que va viviendo y los problemas de su tiempo Estamos en proceso de la iniciativa Monumentos Pueblos Originarios ¿De qué trata la misma? ¿Cómo ponernos al tanto? Bueno, se está haciendo un monumento el monumento a la mujer originaria la mujer como emblema de estos pueblos originarios Es una idea de Osvaldo Valle el historiador y Andrés Cerneri que es el escultor que ya hizo el monumento a Balché en Rosario hace tres años con bronce que dona a la gente con llaves de bronce que dona a la gente Bueno, esta nueva idea es un monumento que va a ser un monumento de 10 metros de altura un monumento colectivo o sea, es una convocatoria nacional para que entre todos todo el pueblo pueda hacer un monumento de bronce La idea es que no tenga subsidios estatales ni de empresas sino que cada persona acerque una llave o algo de bronce que tenga en su casa que no use y pueda ser parte, formar parte de este monumento de bronce más grande que va a tener la República Argentina y que se va a donar al Estado de la Ciudad de Buenos Aires La idea es que cuando el pueblo dona un monumento puede poner una condición para ese monumento y en este caso la condición que se va a poner para el monumento es que sea puesto donde hoy está el monumento a Roca Entonces, bueno, el reconocimiento a los pueblos originarios hace falta que nos juntemos y que juntemos las llaves en distintos centros de acopio que pueden ver en la página de internet que es mujeroriginaria.com.ar ¿Y cuándo ha comenzado esta iniciativa? Inició hace dos años yo como trovadora mi aporte es haber hecho una canción insignia una canción que acompañe el proceso de recolección de llaves que es del mismo nombre mi canción se llama Mujer Originaria que se puede buscar también por internet y que forma parte o que le da nombre a mi último disco Mujer Originaria también Entonces, entrando en la página mujeroriginaria.com.ar la gente puede saber del proyecto en sí completo y también puede saber dónde están los centros de acopio para acercar las llaves Perfecto Ahora, sos un artista local no hablamos mucho relacionado con tu carrera Vos sos de Caseros exactamente, el barrio de Caseros Sí, yo soy de Caseros hace seis años que vivo acá en Caseros Tuviste lindas experiencias mediante la música Y sí, aparte yo volví a Caseros en realidad yo hice toda mi escuela primaria y secundaria aquí en Caseros en el centro de Caseros en la escuela del estado la número tres la media tres el secundario y bueno ahí empecé mi música en todos los actos escolares yo soy toco la guitarra desde mis cinco años así que la escuela ha podido ver el despliegue de toda la de todos los años en las cuales siempre me gustó la guitarra y bueno pude poder volcar ahora de grande todo lo que yo he vivido en mis canciones bueno pero gracias a la música pudiste viajar por ejemplo porque fuiste ganadora del Precos King el año pasado contanos esa experiencia sí, sí los momentos más significativos dentro de tu carrera bueno lo más lindo por supuesto en la parte local fue haber compartido con otros artistas de acá de Caseros el Precos King que estuvo muy bueno y viajamos 70 personas en la delegación de 3 de febrero a Cosquín y la verdad que fue una experiencia muy linda la pasamos muy bien este y bueno mi carrera me ha llevado a poder representar al país en algunos encuentros internacionales de la canción de autor en Ecuador en Cuba en Brasil en Chile y el año pasado tuve la suerte de ser invitada al Barnazán en España en donde pude hacer Madrid Barcelona y Granada en 3 encuentros diferentes así que la verdad que sí que la canción me ha dado mucha no solo viajar sino la posibilidad de conocer gente muy valiosa humanamente y musicalmente ¿Usted ha estipulado algún otro viaje en el corto plazo? además del monumento claro que estábamos hablando anteriormente sí, me han invitado a la Feria del Libro en Quito para noviembre el Ministerio de Cultura de Ecuador me ha invitado así que es el viaje más cercano pero también estuve haciendo haciendo música acá local en Ramallo acá en Buenos Aires ¿no? estuve tocando el fin de semana pasado en Ramallo San Nicolás y el anterior en Mendoza así que este también nacional ¿no? perfecto o sea que hay mucho labón en estos últimos días por suerte sí, la verdad que sí mucho placer de poder ir con mi música y que la gente la reciba con tanto cariño